Y a continuación les vamos a contar que McDonald's recibió en un evento importante en la Casa La Tercera a sus embajadores deportivos. ¿Quiénes son estos chilenos? Se los contamos a continuación. McDonald's preparó una gran noche para sus embajadores deportivos. Un evento mágico para compartir y celebrar el desempeño en el alto rendimiento de los chilenos. Karen Gallardo, Arley Méndez, Oliver Elliott y Eliana Butch, quienes integran el selecto grupo de la marca internacional. Arley Méndez, tricampeón en levantamiento de pesas, se muestra agradecido tras ser nombrado uno de los embajadores de la cadena de comida rápida. Para mí es algo bueno, ya que apenas terminé el mundial, McDonald's me contactó y quería hacer que yo fuera embajador de McDonald's. Por lo menos a mí personalmente me ha servido muchísimo, una para mejorar mi rendimiento, ya que es una gran ayuda que me están dando. Y eso me permite entrenar con más tranquilidad. Aparte yo tengo una familia, no solo dedicarme en el entrenamiento, sino tengo un hijo, tengo mi señora y demás arriendo a una casa. Y eso me permite a mí vivir mejor y, ¿cómo se llama esto? Dedicarle más tiempo en el entrenamiento. La atleta chilena especializada en el lanzamiento de disco, Karen Gallardo, también es embajadora, en su caso desde 2013. Por el momento está enfocada en su recuperación luego de sufrir una lesión, que la apartó de la competencia por este año. Mira, todo depende de cómo me recupero. Estoy a full con médicos, con kines, con todo lo que me falta, un saumerio nomás para tratar de recuperarme lo más pronto posible. Y la idea es empezar el básico pronto, ya pasado 18 de septiembre por ahí, empezar ya con el básico de entrenamientos reales. Y de ahí netamente lo que es Juegos Panamericanos, Mundial y el Sudamericano tenemos el próximo año. En el evento realizado en la Casa La Tercera, McDonald's presentó como embajadora a la nadadora máster de 83 años, Eliana Butch, que enfrentará en Estados Unidos un importante campeonato panamericano de la categoría. Bueno, me he sentido bien, siento que hace un mes me agarró un resfrío, pero ya estoy bien. Espero que con las marcas que yo tengo, debiera de ganar cuatro medallas de oro, porque en este campeonato internacional no pueden dar más de cinco pruebas. Pero además, la cita tuvo una actividad muy especial en la cual fotógrafos de nuestro país participaron de un importante concurso de dos categorías, deporte profesional y alto rendimiento. De esta última, Pablo Cerda fue reconocido dentro de las seis mejores fotografías, en las que refleja uno de los momentos más amargos que enfrentó el boxeador Cristian Salas, en combate ante el boliviano Jack Mani Hurtado. La estrella aquí es el Pablo, que capta los momentos, justo la primera vez que me saca una foto súper buena en combate, en verdad, con Oredor tiene fotos buenas, con Inalev también en Mezcu tiene fotos súper buenas. Así que, nada, pues el reconocimiento es para él, porque logró disparar en el momento preciso. Y, bueno, este fue un mal momento, así que por lo menos algo bueno que salga de la pelea. Lamentablemente esa pelea no fue una pelea fácil, fue una pelea donde tuvo un golpe en el ojo, que lamentablemente le quitó la visión, pero logramos captar en este momento que tratamos de trabajarlo de manera elegante, en realidad donde no se quiso mostrar nada de sangre ni ninguna herida en ese sentido, pero sí muestra de la concentración y de repente un poco de la frustración que demuestra el deportista en un momento adverso. Una noche donde los deportistas Karin Gallardo, Arley Méndez, Oliver Elliott y Eliana Butch destacaron esta vez como embajadores de McDonald's.